Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Que en esta Navidad sea de paz, alegría y gozo para cada uno de nuestros oyentes de Radio Natividad. Y que este año que está por iniciar, prospere el Señor la abundancia familiar. Son los mayores deseos de Radio Natividad y de tú, conociendo a Dios. Todos corazones unidos, feliz Navidad y próspero año 2018.